¿Qué es el diseñador Pedro Peña? 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 Buenas tardes. Sí, es verdad que la empresa tiene solo dos años, estamos en tercero año, pero es la junta de una experiencia de 20 años de una fábrica y 20 años de un decorador diseñador muy conocido que es el fundador de la empresa que se llama José Antonio Flores. Yo me he asociado con ellos hace poco para llevar la empresa a la internacional y hacer un plan de crecimiento que permite vender la colección alto, que es una colección de 50 piezas que hemos creado. Esta tienda es un estudio de design que es multimarca y también llevamos nuestra marca propia y también tenemos nuestro equipo de fabricación, una fábrica en Málaga. Entonces, estamos capaces de producir a medida, de producir las calidades según el budget requerido por el cliente. Entonces, nuestra fuerza es hacer grandes medidas y hacer según la calidad requerida del cliente. Entonces, esta flexibilidad nos permite crecer y de ser muy vecinos de nuestros clientes. Bueno, han mencionado 50 elementos, ¿no? Tenemos 50 elementos y otros 50 que son, entonces, como tenemos la fábrica de madera, los primeros 50 son exclusivamente muebles de madera. Tenemos... Muebles, sofás, mesas, dormitorios también, ¿o? Sí, hacemos, sí, camas, sofás, pero nuestra especialidad son mesas. Entonces, hacemos todo, mesas bajas, mesas de comida, pedestal, bibliotecas, armarios, muebles, TV, todo lo que lleva la madera porque tenemos nuestra propia fábrica. O sea, que no trabajáis con otra firma, soy una firma exclusiva que es... Nuestra colección es exclusiva, pero como estamos un estudio de design, trabajamos con multimarca también. ¿Qué es lo que piensa que está más de élite? ¿Qué es lo que demanda el público? Ese público de Marbella, de la Costa del Sur, de la Milla de Oro, con estos casas, museos increíbles que tenemos aquí, ¿qué es lo que más se demanda? ¿Qué es lo que va buscando? Porque hay temporadas que a lo mejor, pues, es mucho de blancos y negros, otras temporadas que se han llevado los grises. ¿Qué crees que por lo que más ahora mismo se está apostando? De verdad, es la atención al cliente que demanda de más. La atención al detalle, la calidad de producción, el respeto de las fechas y el respeto de los gustos de los clientes y el respeto de los budget que puede tener un cliente. Entonces, es la atención al cliente y la atención al detalle que va de más. El estilo puede variar según qué gusto tiene el cliente. Pero lo que está ahora vendiendo lo más es, claro, son muebles que son muy ligeros, muy de estilo, con líneas finas y eso es nuestro estilo de mobiliario. Yo creo que la verdad que nos gusta ser originales, ¿no? Y tener una casa original, que no hay otra persona que tenga la misma, ¿no? Exactamente, es eso que digo. Entonces, la atención al cliente es que cada proyecto sea personalizado a sus gustos. Bueno, los espacios que tenéis aquí mostrando al público hoy, para ti, ¿cuál es tu favorita? Esta chapa que nosotros hemos tenido en exclusiva de Italia, tenemos cinco chapas y una que son solo nuestras y una de esas es el eucaliptus, la radice de eucaliptus, que estamos casi los únicos a tratar. Y eso lo puede ver ahí como muestra. Si me desplazo, voy a hacer un poco de foto. Mira, vamos a acercarnos, a ver si el cámara nos sigue. Vamos a acercarnos, a ver, de eucaliptus, me decían, ¿eh? De la radice de eucaliptus. Increíble, ¿podemos tocarlo? ¿Puedo tocar? Sí, sí, eso, tú ves como... ¡Ay, qué maravilla! Como suave, como está terminado. Eso es la nuestra grande suceso, ¿no? Nuestra grande, no sé cómo se dice ahora, que hemos hecho bien. Esa estrella, sí. Pues es una preciosidad, toda la decoración, la luce, todo, me encanta. Es un espacio precioso. Enhorabuena. Gracias para ustedes, gracias.